Esta noche he soñado mil veces besarme la piel Recorrer con mis labios su cuerpo y oírle gritar de placer Esta noche sentí que provoca en mi mente una cosa muy loca Esta noche sentí que era mía y yo sé que esto no puede ser Soy un hombre maduro y consciente de mi situación He pasado mil veces por esto y no pierdo el control Y con ella no sé qué me pasa, he perdido experiencia y control Me domina el misterio de amarla, su sonrisa, sus ojos, su voz Loco, pero qué pasa loco Contrólate muchacho, que esa niña no es pa' ti Ni pa' mí Ni pa' ti Ni pa' mí, sí Loco, qué pasa loco Contrólate muchacho, que esa niña no es pa' ti Es un consejo de amigo lo que te voy a decir Que no te vuelvas medio loco con esa niña Que no es para ti, la quiero para mí Loco, 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 qué pasa loco Pero qué loco Contrólate muchacho, que esa niña no es pa' ti Hombre maduro y consciente, te lo dijo en altavoz Que al mirar esa mulata, perdí experiencia y control Loco, loco, qué pasa loco Pero qué loco Contrólate muchacho, que esa niña no es pa' ti Y te digo que Apúrate muchacho, que la rumba va a empezar Cuando te traiga la salsa potente que tengo Que me la llevo, me la llevo, me la voy a llevar Contrólate muchacho, que esa niña no es pa' ti Contrólate muchacho, que esa niña no es pa' ti Contrólate muchacho, que esa niña no es pa' ti Porque controlate muchacho Porque, controlate bro Oye Damaro, quiero mucha tranquilidad Porque esa niña me vuelve loco Imagínate, con tanta experiencia Y perdiendo el control con ella hermano ¿Qué situación? Estamos loquitos los dos, de verdad Óyelo bien, señoritas, con cordura Controlen el movimiento de la cintura, por favor ¿Por qué? Que lo que quiero, que lo que quiero Míralo bien, oye Lo que quiero es tranquilidad Lo que quiero para ti, lo que quiero para mí Lo que quiero para ti, cuando te traiga la salsa buena y ahí la más Oye, lo que quiero es tranquilidad Tranqui, tranqui, sí, sí Tranqui, tranqui, que lo que quiero con ella na' más Oye, lo que quiero es tranquilidad ¿Y te digo qué? Control Control Oye, contrólate Oye, contrólate Y dice mi coro que siga loco ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa loco? Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti ¿Cómo dice? Loco ¿Qué pasa loco? Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti Loco ¿Qué pasa loco? Contrólate muchacho Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti Loco ¿Qué pasa loco? Oye, me voy caminando Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti Loco ¿Qué pasa loco? Contrólate muchacho Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti Loco ¿Qué pasa loco?